Mi nombre es Rolpi Huave, la materia es líneas de transmisión y el tema que vamos a tratar es cables coaxiales. Como introducción tenemos que el cable coaxial fue patentado el 8 de diciembre de 1931 por Roy Spender y Herman Aftel. Fue un simple invento que inició el camino a las comunicaciones transatlánticas, la TV por cable y el internet de alta velocidad en 1936. Se hicieron el Leitzin, las primeras transmisiones de TV usando cable coaxial durante las Olimpiadas. ¿Qué es el cable coaxial y de qué se compone? El nombre coaxial proviene de la contracción con acces o acces común al medio. Dice, es un cable usado básicamente para transportar señales eléctricas de alta frecuencia. Tiene dos conductores concéntricos, uno central llamado ALMA o VIVO, que es el que se encuentra aquí, y que es el encargado de llevar la información y otros conductores exteriores de aspecto tubular llamado MAYA, que es el que se encuentra aquí. Blindaje y trenza, que sirve como referencia de tierra y retorno de corriente. Bien, ya, ¿cuáles son los propósitos del cable coaxial? Composiciones del cable coaxial. En el núcleo del cable, dice, este se encuentra en el centro del cable, puede ser sólido, formado por un único hilo, o bien puede estar formado por varios hilos encargados de transportar las señales. El dieléctrico es una capa aislante que se encarga de separar el núcleo de la malla del hilo, y estos llegan a tocarse, se produciría lo que es un cortocircuito y dañaría lo que es el cable. La cubierta exterior suele ser de goma, teflón o plástico, y rodea todo el cable para evitar posibles descargas eléctricas. La malla e hilo trenzado es la que actúa de masa y protege los datos que se transmiten aislados al núcleo, del ruido eléctrico y de la distorsión. Variantes del dieléctrico y estándares del cable coaxial. Cable coaxial con dieléctrico de aire son cables que presentan una atenuación muy baja. Cables coaxiales con dieléctricos de polietileno presentan más consistencia que el cable coaxial con dieléctrico, pero también tiene una pérdida más elevada. Cable coaxial con dieléctrico de polietileno macizo es de mayor atenuación que el anterior y se aconseja solamente para condiciones entre 10 a 15 metros. Ya, estándares del cable coaxial. Dice, los mayores cables coaxiales tienen una impedancia característica de 50, 75 y 93 ohms. Estos se encuentran definidos de las letras R que significa radiofrecuencia y gobiernos de giros por el número, que es la numeración progresiva del tipo, y la de la letra U, especificación universal. Indica sucesivamente modificaciones y sustituciones del tipo original. Los cables más utilizados son los cables RG59 para la conexión de televisiones, ya sea de antena o de satélite. Como podemos ver en la imagen, nos da una tabla donde nos da el tipo de cable, las impedancias, el núcleo que tiene, el dieléctrico, el diámetro trenzado y la velocidad del cable. ¿Cuáles son las características diferenciadoras del tipo de cable? Tenemos cuatro, que es el RG58, que tiene un núcleo de cobre sólido, el RG58AU, núcleo de hilo trenzado y el RG58CU. Especificaciones militares de RG58AU. El siguiente ejemplo, que es el cable RG59, es una transmisión de banda ancha como el cable de televisión. El tercer ejemplo, que es el cable RG. Es mayor diámetro y considera para las frecuencias más altas que el RG59, pero a su vez también se utiliza para transmisiones de banda base. Y por último, el cable RG62, que se utiliza para redes de ARC.net. Y aquí tenemos lo que son sus características. Tipos de cables y tipos de aislamiento de cable coaxial. Dice, para la transmisión del cable de banda ancha, utilizamos en transmisión de señales de televisión por cable. Esta categoría tiene una impedancia característica de 75 homios y términos de banda ancha provienen del medio telefónico y se refiere a mayores de 4 kHz. Se nutre de la tecnología patrón para el envío de señales de televisión por cable y por ello pueden llegar a medir, alcanzar el 450 m de ancho y 450 MHz de ancho y de banda de longitud de 100 metros. Dice, para la transmisión de banda base, tenemos lo que son para, usados en redes de trabajo locales, LAM, tienen una impedancia característica de 50 homios y esta categoría se emplea en tipos de cables coaxiales gruesos, TIN y coaxiales finos TIN. En el coaxial grueso inicialmente fue el cable más utilizado en las redes de área LAM. Incluso el día de hoy aún se siguen usando en determinadas circunstancias. En los diámetros de su alma o de su núcleo es de 2.6 a 9.5 milímetros y el diámetro total de su cable es de 1 centímetro. Para el coaxial fino, esto es la alternativa del cable anterior ya que es más económico, más flexible y más sencillo de instalar. Los diámetros de su alma o de su núcleo son de 1.2 y 4.4 milímetros. El diámetro total es de 0.5 centímetros aproximadamente y sus propiedades de transmisión son sensibles. Tipos de cables, aplicaciones más comunes, perdón. Ventajas y desventajas del cable coaxial para banda ancha. Dice que como ventajas tenemos el mismo tipo de cable que se utiliza en las redes de TV por cable. Es posible transmitir voz, datos, videos simultáneamente. Todas las señales son hard duplex, pero usando dos canales se obtienen una señal muy duple. Se usan amplificadores y no repetidores. Se considera un medio activo ya que la energía se obtiene de los componentes de soporte y la red, no de las estaciones de usuarios conectados. Y como desventaja tenemos que tiene un coste muy alto, donde se necesitan moduladores de cada estación y de usuarios, lo que su coste aumentaría y su velocidad de transmisión a la vez. Entonces, ya, ¿cuáles son sus aplicaciones más comunes? Las aplicaciones más comunes tenemos, como mostramos en la primera imagen, son más usados en aplicarlo entre antenas de televisiones. En la segunda imagen se muestra la alternativa que sería una aplicación a la red urbana de televisión por cable e internet. En la tercera imagen existe la opción de aplicarlos entre el emisor y sus antenas de emisión, como son equipos de radiofrecuencia. En la cuarta imagen dice que es el lector de CD y el amplificador sería a su vez otra alternativa de aplicación según la imagen que se muestra. Y en la última imagen sería lo que es posible su aplicación en redes de Ethernet con versión de 10 base 2 y 10 base 6, como se mostró. Esa sería mi explicación. Muchas gracias.